Hola, mi nombre es Bianca Barca y quiero invitarlos a todos para el día 30 de marzo a que nos acompañen a un rodeo femenino que estamos organizando en homenaje a Sofía Larraín en la medialuna de Rinconada de San Vicente. Espero nos apoyen y vayan a ver lo que es el rodeo femenino ya que vienen niñas de todo Chile a acompañarnos. Muchas gracias.